... Nos encontramos en el barrio Colón de la ciudad de San Bernardino. Acá venimos a dar la palada inicial de la casa moderna para el señor Rodrigo Vega. Él ganó el 24 de diciembre. Papá Noel le regaló la casa propia de la mano de Telebingo Triple. ¡Vamos! Bueno, nos encontramos en la ciudad de San Bernardino. Telebingo Triple cumpliendo con nuestros apostadores. Comenzando a construir la casa moderna de Telebingo. Lo conocemos al señor Rodrigo Vega. Ganó el 24 de diciembre, Nochebuena. Papá Noel te trajo este regalo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Aparte un poco en gripadito. Súper bien, súper bien. Estamos acá iniciando hace unos meses que estuvimos... O sea, nos dimos cuenta al principio, digamos que... No revisaste el cartón. Y más o menos a finales de enero nos dimos cuenta y empezamos a tramitar. El terreno todavía no tenía luz y agua, entonces tardó más de lo que hubiésemos pensado. Un mensaje que le quieras decir a la gente. La gente que nunca jugó tal vez como vos y que recién comienza o no comenzó. ¿Algún mensaje que le quieras dar? No, aprueben la suerte. Yo comprobé que Telebingo cumple. Bueno, un matrimonio feliz, una nueva familia que va a tener su casa. Que va a quedar preciosa y que nos vamos a encontrar en la inauguración. Telebingo triple, el número uno.